Me retuvieron un rato y me dieron que ya no podía estar más en el resguardo. Con esta amenaza de muerte, Dilson Borja tuvo que salir de su resguardo indígena Río León en Urabá. Miembros del Clan del Golfo no sólo atentaron contra su vida por adelantar labores como reclamante de tierras, sino que atemorizaron a su comunidad. Ha habido amenazas por el tema de desplazamiento que tenemos que salir del municipio, donde ya no podemos estar más en el municipio. Han habido retalaciones como atentados, han entrado a la comunidad a quemar las casas. Dilson es uno de los 15 líderes indígenas amenazados de muerte en Antioquia, cifra que va en aumento y preocupa, pues según representantes, la presencia de grupos armados en los resguardos es cada vez aún mayor. El Clan del Golfo Urabá, que antes era la AUC, hoy después Águilas Negras y otros grupos que llegan, a veces ni siquiera sabemos quiénes están llegando en nuestros territorios. Rechazamos en primer lugar, rotundamente, esta presencia en nuestro territorio y exigimos que realmente déjennos en paz. En Antioquia existen 179 comunidades indígenas. En lo corrido del año han asesinado tres y han desplazado 400 personas. ¡Suscríbete al canal!